Había una vez un joven y recién matrimonio, los esposos eran un ebrio Ryo Joseon y un evasivo Choi Kiwan, al tratarse de un matrimonio concertado ellos se conocieron el día de su boda, lo atípico de esta situación es la sorpresa de Joseon y es que él se casaría con una chica, su prometida y hermana de Kiwan, en apariencia así fue, hasta que en su noche de bodas, Kiwan le confesó la verdad, su hermana huyó y Kiwan, un chico, terminó por ocupar su lugar, además del evidente engaño, Joseon no veía viable continuar con esta farsa, sin embargo por circunstancias ajenas a ellos, los esposos tendrían que fingir ser un feliz matrimonio, algo que quizá los lleve a terminar más que enamorados. Pese a que Joseon deseaba dar por terminado ese matrimonio, hoy sabe que no puede hacerlo, con la recién llegada de su madre al lugar, quien no goza de buena salud, la ha notado muy feliz, ahora que sabe que él se ha casado, no planea desilusionarla, Kiwan le propone que sigan juntos, que finjan por unos cuantos días, eso mientras su hermana regresa, a cambio, él aparentará ser una esposa amable, ante su nueva familia, y bueno, ese es el plan a seguir, pero, las complicaciones llegan, cuando la hermana de Joseon, Jin He, y su madre, llegan de improvisto, ellas quieren llevarse a Kiwan de compras, específicamente, llevarlo a comprar ropa nueva, Kiwan se niega por obvias razones, y lo único que logra a su favor, es que Joseon se incluya en el plan también, y menos mal que así fue, porque Kiwan necesitó de su ayuda, al momento de medirse, para su nueva ropa, por poco ya es atrapado, este momento es uno muy íntimo, y le sigue, porque al llegar a casa, las cosas se ponen un tanto calientes, y digo calientes de forma literal, porque la madre de Joseon, tiene bastante interés, en que la pareja se da, ante su cercanía, y por ello anda avivando el calor de la habitación, y cerrándoles la puerta, Joseon insiste en salir, no obstante, Kiwan no ve problema en quitarse las ropas que les estorban, y en dormir juntos, puesto que ambos son hombres, Joseon, tímido, prefiere mantener distancia, y es que su nerviosismo es evidente, Kiwan intenta realizar las labores domésticas con amabilidad, sin embargo, la docilidad no es lo suyo, aún así, hace su mejor esfuerzo, aunque la verdad es que Jin He, a quien no le agrada, decide arruinar sus esfuerzos, los esposos andan dando muestras de afecto, por aquí y por acá, entre darse de comer el uno al otro, tomarse de las manos, decirse motes cariñosos, y darse muchas sonrisas, tienen la esperanza de convencer a la madre de Joseon, de su inminente felicidad, a la que no convencen del todo, es a Jin He, que sigue poniéndole las cosas difíciles a Kiwan, él ha tenido suficiente, y le alza la voz, debido a sus malos tratos, no obstante, esto le trae problemas con Joseon, quien le hace notar que atraerán la atención de las personas, debido a su comportamiento y por su voz, Kiwan expone su situación, se contuvo, tal como Joseon aconseja, pero a pesar de ello, la situación seguía empeorando, Joseon cree que su hermana tiene buenas intenciones, pero al ver cómo es que quedó el primer regalo que su madre le hizo a Kiwan, una falda, por consecuencia de lo que hizo Jin He, decide darle un regaño, por la noche, Joseon al ver la falda y el desastre que ahora es, intenta hacerle unas mejoras, dibujando sobre la tela, aunque lo cierto es que sus dibujos son muy básicos, o eso le parecen a Kiwan, como forma de disculpa por lo ocasionado por su hermana y el incidente de la falda, Joseon lleva a Kiwan de paseo, a sus oídos han llegado unos rumores sobre una misteriosa chica que rondaba por el lugar, ambos creen que se puede tratar de la hermana de Kiwan, quien imaginan, debe estar preocupada por la situación que generó el haberse escapado, ellos toman caminos separados para ir a buscarla. Jin He, que quería curiosear sobre su paseo, lo siguió, pero unos tipos malos la encuentran y comienzan a molestarla, Kiwan llega a su rescate y esos tipos salen corriendo, Jin He le comenta a Kiwan el por qué no le agrada, ella creía que al casarse Joseon dejaría de prestarle atención, que perdería a su hermano por su matrimonio, antes Joseon se preocupaba y jugaba todo el tiempo con ella, ahora que se ha casado ya no lo hace ni le presta atención. A Kiwan esta situación le recuerda a su hermana, Choi Wah-hin, quien tenía los mismos miedos que Jin He, temía que una vez casada, su relación con Kiwan dejaría de existir, por ello comprende a Jin He, le da palabras de ánimo, le dice que para Joseon jamás dejará de ser su hermana y siempre se preocupará por ella, solo que en este momento tiene muchas cosas que atender, no es que haya dejado de quererla. Joseon es un erudito, su trabajo consiste en estudiar, Kiwan también es un estudiante, le gusta la literatura, y aquí descubren que sus gustos son muy afines. Kiwan pregunta por su libro favorito, Joseon, que tenía intención de darle un regalo, le obsequia el libro con el que aprendió a leer, y su favorito, un libro que indica el comienzo de todo y el más adecuado para regalarle a su esposa. Taehyun, un viejo amigo de Joseon, llega como una improvisada visita a casa del matrimonio, está deseoso de conocer a la esposa de Joseon, y prendado queda cuando conoce a Kiwan. Ya bien enamorado, le hace llegar una carta donde le hace mención a su nuevo estatus romántico, básicamente es una confesión. Kiwan desecha la carta en cuanto termina de leerla. Taehyun es persistente, además de mandarle más cartas, se acerca a Kiwan, le dice que quiere tener muchas conversaciones con ella de manera constante, le ayuda a cargar una bolsa, aprovechando este momento para tomarle la mano y acercársele más. La incomodidad en Kiwan es notoria, se aleja, y por la noche le cuenta a Joseon lo sucedido, pensó que sería atrapado. Joseon se enfrenta a Taehyun, le pide que respete a su esposa, no obstante, para su sorpresa, Taehyun le dice muy claramente que ama a Kiwan, que no cree que Joseon la ame puesto que sabe que se trata de un matrimonio concertado. Conoce de la situación de muchos nobles que viven sin amor, como es el caso de su madre y hermana. Él prometió ser fiel a sus sentimientos, lo que Joseon no comprende es el por qué tiene que ser con su esposa y no con otra mujer. Y las cosas siguen más incómodas cuando, en presencia del marido, se acerca a declarar sus sentimientos a Kiwan. Una situación bien extraña, Kiwan le pide que defienda su honor, pero Joseon no puede hacerlo. Bueno, no quiere. El método que le parece más eficaz es recitarle un poema. Kiwan finge caer en los adorables encantos de su esposo y Taehyun admite su derrota. Por hoy. Kiwan visita a su padre, quien se encuentra muy estresado, no puede localizar a su hija. Pronto llegará el Lord Ryu a la provincia. Es el único que conoce a la hermana de Kiwan. La situación lo sobrepasa y más se complica cuando Taehyun llega al lugar. Kiwan se presenta como el hermano de la esposa de Joseon. A Taehyun le parece increíble el parecido entre hermano y hermana. Por esta vez, Kiwan sale librado. Los esposos han encontrado un pasatiempo compartido al leer y todo parecía ir relativamente bien. Hasta que la madre y hermana de Joseon llegan. De nuevo, su intención es llevarse a Kiwan a un baño público y bañarse todas juntas. Es un día solo de mujeres. Joseon no puede ir con ellas. Y aunque esto representa un claro problema para los chicos, pronto encuentran una forma de huir de esa situación. Joseon dijo que Kiwan se quemó. Para él, ahora las mentiras le resultan más fáciles. Aunque Kiwan lo llama ingenio. No obstante, su mentira se hace realidad y Kiwan resulta herido. Entre mentiras, tiempo juntos, sonrisas constantes y acercamientos físicos, su compañía parece agradar al otro. Ambos van pensando en el otro como su esposo, slash esposa. Huaijin, la hermana de Kiwan, es encontrada. Después de que Kiwan le presenta a su prometido, Joseon le pregunta el por qué se escapó. Huaijin responde que fue por miedo. Él se molesta porque, debido a su ausencia, Kiwan sufrió mucho. Tuvo que cocinar por primera vez, lavar ropa, cuidar de una casa, engañar a su suegra y nuera. Sufrió física y emocionalmente por aparentar. No está molesto por el engaño, sino por el sufrimiento de Kiwan y eso, a su vez, le genera enfado. El padre de Kiwan piensa que las cosas se resolverán con la presencia de Huaijin. No obstante, Joseon opina todo lo contrario. Para él, lo más importante en un matrimonio es la confianza. Entonces, ¿cómo podría confiar en Huaijin si rompió su promesa de casarse con él sin decírselo? No quiere a alguien tan irresponsable y descortés como esposa. Para él, Kiwan fue más esposa quejó a Huaijin. Y como a ella no la considera como su esposa, lo más correcto es anular el matrimonio. Se disculpa con Kiwan, ¿sabe lo que le costó el intentar salvar ese matrimonio? Kiwan defiende a su hermana, es normal tener miedo. Y es posible que las cosas vuelvan pronto a la normalidad, si decide aceptarla. Pero, ¿qué es volver a la normalidad? Eso significa volver a donde se pertenece. Entonces, ¿a dónde pertenecen ellos? Kiwan no fue su prometido, en cambio, fue su esposa. Joseon le pide que piense en lo que él representa para Kiwan y luego le dé una respuesta. Porque para él, volver a la normalidad es seguir con su matrimonio, con Kiwan. Al día siguiente, Joseon encuentra una nota en el lugar que pertenece a Kiwan. Lo siento. Es decir, se ha marchado. Se fue sin llevarse el libro que le regaló. De vuelta en casa, Kiwan observa ese primer regalo de su suegra, la falda con el dibujo de Joseon. Recuerda todo lo que ello implicó, las dificultades que tuvo para que no lo descubrieran, los tratos de Jin He, el cómo terminó arruinada la falda y, sobre todo, el apoyo de Joseon. Kai-hyun acude a casa de Kiwan. Aquí se encuentra con Hua Jin, dándose cuenta del engaño y dándose cuenta de que se enamoró de Kiwan. Luego del asombro inicial, decide irse, aunque promete volver, cuando asimile mejor las cosas. Joseon adormece sus penas tomando. Kiwan se acerca a él. Para Joseon se le hace difícil verlo vestido así, como chico. Pero esta noche, ambos pueden dialogar sobre lo que han estado haciendo. Caminan bajo la protección de las estrellas. Y nada, su separación es inminente. Ninguno habla sobre lo mucho que se extrañaron. Ninguno admite sus sentimientos. Y ninguno detiene al otro. Joseon ha tomado la decisión de mudarse al campo. Entre sus cosas ve aquel libro que le regaló a Kiwan. En él, Kiwan escribió su nombre, lo reclamó como su propiedad. La noche anterior, Kiwan preguntó por él. Lo olvidó. Dijo que era muy importante para él. Y quizá por orgullo, Joseon negó haberlo visto. Kiwan se resignó a perderlo. No había nada que pudiera hacer. Justo como ellos. Taehyun le entrega otra carta a Kiwan. Este está dispuesto a romperla. Sin embargo, Taehyun le pide que no lo haga. Que la lea antes de romperla. Porque está seguro de que será la única carta de amor que le dará sin ser rechazado. Al leerla, Kiwan le agradece. Le pregunta si no está enojado por el engaño. Es cierto que al enterarse de que Kiwan era un hombre, Taehyun se molestó. Pero ahora sabe que a pesar de decir que lo amaba, no lo reconoció verdaderamente. No vio su verdadera identidad. Pese a ello, su amor fue sincero. Hoy todo está bien entre ellos. Kiwan volvió a sus estudios, pero el recuerdo de Joseon no abandona su mente. Lo mismo es para Joseon. Ambos corazones se llaman, se anhelan, se piensan, se extrañan. No obstante, ninguno hace a mago de buscarse, de terminar con ese peso en su corazón. A la mente de Kiwan vienen unas palabras que le dijo la madre de Joseon. La persona que más quiere verte es la que se va. Y mirando esa carta de Taehyun se decide. Va en busca de esa persona que tanto extraña. Y ellos, al verse, no pueden evitar esconder esa inmensa alegría que sienten. Te hice una promesa el día de nuestra boda. A menos que uno de nosotros regrese primero a la tierra, esta relación no se puede terminar. Es por eso que vine al lugar que me corresponde. A tu lado. Son las palabras llenas de promesas de Kiwan. Joseon está muy de acuerdo con ellas. Un tierno beso es el que da inicio a su nueva vida juntos. Fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!